Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Les informo que autoridades de protección civil de Madero continúan con la supervisión de espectaculares, sobre todo en esta temporada donde se registran algunos nortes. Roberto Chávez, Ortega, director de esta dependencia, dio a conocer que continúan con este tipo de trabajos, pues existe mucho daño estructural en los mismos, son de muchos años y no se les ha dado el debido mantenimiento, manifestó. Detalló que hasta la fecha llevan supervisados 180 espectaculares grandes y cerca de 200 pequeños, casi el 50% de los instalados en la ciudad. Vamos a escuchar. No hemos terminado, seguimos aquí en el centro de Madero con todo lo que es de bandera. Hay muchos daños estructurales, los mismos son de muchos años y no se les ha dado el mantenimiento. Estamos pidiendo a los propietarios que den el mantenimiento debido y sobre todo que tengan su seguro y que estén bien con ingresos. Aprovechando, te digo, está con los grandes, es lo que estamos viendo. Hay algunos que ya tienen años abandonados. Estamos viendo al propietario que se arrendó o cómo fue que fijó ese permito y retiro de los mismos. ¿Cuántos años se sionó ahí? ¿Cuántos? Ahorita llevamos como 180 y vamos como 200 de los pequeños. ¿Y cuántos están más? No, casi el 50%. La estructura muy y muy detallada y sobre todo el anclaje. ¿Ya se le mandó a exorto? Ya se le mandó a exorto, ya se le está pidiendo, ¿no? ¿No su mantenimiento o su retiro? Hasta aquí con mi reporte, les informa Elia Vargas desde Ciudad Madero.